Armados de valor y con sueños de libertad, el 14 de junio de 1959, 56 hombres, también conocidos como la raza inmortal, realizaron una expedición desde Cuba para desafiar el terror y la muerte encarnados en la dictadura de Trujillo. 65 años después, la República Dominicana recuerda las acciones gloriosas de Constanza, Maimón y Estero Hondo, con el llamado de continuar enarbolando los ideales de estos héroes. Le estamos mandando un mensaje a las presentes y futuras generaciones. El camino es la educación, el camino es el trabajo, el camino es la defensa de los valores de la República Dominicana. Yo pienso que aún resuenan un toque inextinguible los clarines de aquellos que se tocaron a la hora de buscar la libertad. Y que es la mejor prueba que podemos dar, lo que aún podemos hablar y caminar y crear, es seguir su ejemplo. Políticos, nacionalistas e historiadores, aunque reconocen que se ha cumplido una parte del contenido del programa de liberación de esa gesta histórica, consideran que todavía están pendientes tareas democráticas y revolucionarias para lograr la equidad social y el bienestar de la población. Sí, efectivamente, en el día de hoy se cumplen 65 años de la expedición de Constanza, Maimón y Estero Hondo. Es un punto culminante en la historia de resistencia del pueblo dominicano. Desde la fundación de la República, el país, no solamente sus hombres, sus mujeres han luchado, hemos luchado por la preservación de esa independencia, sino también porque haya una vida plena para todos sus ciudadanos. La dictadura de Trujillo fue la negación más absoluta de esos propósitos de construir un país democrático, solidario, un país de libertades y un país de derechos. A lo largo de esos 31 años de la dictadura de Trujillo hubo hechos de resistencia, de un valor inconmensurable. Y dentro de todos esos hechos, el momento culminante, se puede decir así, es el 14 de junio de 1959, con el desembarco heroico de los que hoy llamamos los héroes de la raza inmortal. El contenido político de ese hecho es fundamental. El mensaje que le podría mostrar a la juventud, yo como joven que soy, es que sigamos el legado de los expedicionarios. Ese legado de entrega, de patriotismo, que no importa la posición económica en la que me encuentre, mis estudios, mi condición, siempre está primero nuestra libertad, nuestra patria, nuestra democracia. Para lograr esa gesta antitrujillista, los expedicionarios entrenaron a los exiliados dominicanos y cruzados de Venezuela, Cuba, Guatemala, Puerto Rico y Estados Unidos, que lucharon y murieron para libertar el país de la dictadura. Estos revolucionarios no pudieron oponer una sólida resistencia, ya que el tirano ordenó retirada de tropas, camiones y armas contra los héroes de la libertad. Dos operaciones, el 14 y 20 de junio, terminaron en fracaso. La mayoría de los guerrilleros murieron en combate y fueron ejecutados y otros torturados. Laurila Mar, RNN.